Hola amigos, sean bienvenidos a la cuarta guerra creo de la temporada 25 y esta vez que no vi nos enfrentamos a For Loki, así es, en la temporada pasada cuando nos enfrentamos a ellos quedamos empatados 4-4 tengo entendido, si mal no me equivoco o 5-5 algo así, entonces sabíamos obviamente que iban a intentar ganarnos sobre todo porque pues todo mundo supo, todo mundo sabe que perdimos la guerra anterior, entonces cuando que no vi pierdes porque algo está pasando, entonces pues sabíamos que estos güeyes iban a ir con todo, pero sorpresivamente cometieron creo que como 1, 2 o 3 errores al inicio de la guerra, entonces eso nos dio ventaja y nos dio más seguridad al momento de pelear, ok? y bueno, teníamos que enfrentarnos en la sección 1 por el camino 5 chavos, ok? me tocaba enfrentarme a este Hulk inmortal y pues básicamente la estrategia con este güey es solamente tirar gancho para quitarnos la protección y luego cuequear normalmente, me tardé bastante cuequeando este güey porque decidí nuevamente no ponerme suicidas porque me tocaba darle al jefe y pues no quería yo andar cambiando maestrías a cada rato, ok? entonces, bueno, ahora me tocaba bajarme ahora al Nova en el nodo de este, también que es de protección, es con el gancho, tengo que hacerle gancho, vieron que quedó lejos de mi entonces decidí correr hacia él para tirarle el gancho y como la conmoción estaba activa, se anula la protección y ahora sí puedo cuequear normalmente si se fijaron bien, estos dos luchadores del que maté, era de la misma persona y también si se fijaron, había desplegado con suicidas eso fue por estrategia del enemigo, ok? pero de todas maneras nos dimos cuenta obviamente al momento de pelear y me empecé a checar luego después de pelear qué luchador tenía las maestrías suicidas activas y por qué, o sea, el por qué lo hicieron entonces ellos habían puesto a una hechicera suprema en el camino 8, en el primer nodo, en el que si tiene muchas desventajas activas pues se gana más acopio de poder, entonces supongo que esa fue su estrategia, menos que se le haya olvidado al vato desplegar, bueno, desplegar sin suicidas pero no creo que haya sido el caso, y bueno, ahora me tocaba bajarme a este rino en el camino 2, creo, de la sección 2 si no me equivoco fue ese camino el que me tocó y pues nada interesante, sinceramente con Quake es obviamente muy fácil chavos creo que Quake, lo he dicho, lo he mencionado muchísimas veces que ella es una de las mejores opciones si no es que la mejor opción para darle a este camino entero, ok? por el tema de que tienes limitados los golpes los golpes que puedes llegar a hacer a lo largo de la pelea, porque si no, luego se te pone a drenapoderes y así dependiendo del luchador que te haya puesto el enemigo, pues se puede complicar más la pelea y bueno, no me dio problema alguno, afortunadamente ese rino creo que era solamente un rango 2 entonces fue fácil y ahora me tocaba bajarme a este Thor Ragnarok si ven que me estoy potenciando es porque ya de una vez íbamos a limpiar todo lo que nos quedaba las cuatro personas que nos fuimos a la izquierda porque hicimos Boss Rush entonces para que se les facilitara más a mis compañeros de los otros caminos sus peleas ya que íbamos a liberar el nodo global y bueno, me potencié, como les dije, no activé maestrías suicidas por eso es que las peleas con Quake fueron mucho más largas de lo normal ahorré objetos porque ustedes saben que cuando no utilizas maestrías suicidas con Quake te ahorras muchísimos objetos, mínimo unos 5 a 6 orbes por guerra pero el riesgo es que las peleas duran más entonces al momento de durar más las peleas pues obviamente hay más riesgo de cagarla y hacer que ya sea que pierdas una pelea y desbaja o pierdas vida porque te golpeen y termines utilizando algunos que otros potes entonces ya teníamos casi muerto este Thor Ragnarok dos minutos habían pasado en la pelea y entró la maestría de asesinato y ahora sí le iba a hacer un poquito más de daño creo que fue de esa conmoción otra más, creo que no lo logré bajar sí, otra más, no me quise arriesgar a tirar mi gancho dije vamos a lo seguro, listo, se murió en cuestión de dos minutos y medio aproximadamente logramos bajarlo y ahora sí chavos me tocaba el mini jefe Terrax antes de darle al jefe porque me tocaba igual darle al jefe Modok y bueno para este Terrax la estrategia era dejar que perdiera su habilidad o sea que se quedara sin poder para que ya no me hiciera daño directo su campo de roca cuando expira ya puedes atacarlo normalmente sin que te haga daño entonces estaba yo tratando de conseguir mi segunda barra de poder antes de que me tirara especial 1 pero lo tiró así que dije pues bueno vamos a tener que volver a baitearlo para que pierda todo su poder y ahora sí yo lo comience a atacar y bueno como se fijaron yo estaba guardando los parries que pudiera pero se me había olvidado que mi compañero el Tomo había aplicado la habilidad prelucha del Magneto Blanco entonces pues prácticamente la flexibilidad me la sudaba entonces de todas maneras yo a este nodo lo traté tal cual como nodo anti aturdimiento porque pues no lo sé la verdad no era necesario pero en dado caso de que mi especial 2 le activara la protección lo cual sucede justamente aquí aquí ya tengo yo que interceptar entonces pues prácticamente como que lo hice así a lo natural entonces estuvo bien porque si luego yo intento interceptar a Drede como que se me complica un poco más y me terminan golpeando los enemigos no sé si a ustedes les pase pero bueno a mí sí me pasa y bueno una vez ya que lo teníamos abajo del 50% mis especiales 2 ya empezaron a ser bastante crítico y empezaron a activar lo que es la protección del Terrax y bueno al final da igual se murió ese Terrax Magic como siempre chavos ustedes saben que es una bestia y bueno ahora tenía que esperar a que mis compañeros se bajaran los subjefes se los bajaron sin ninguna baja no había ningún problema y ahora sí me tocaba bajarme al Modoc de jefe a ese cabezón le íbamos a dar con Void anteriormente ya le he dado no me ha dado ningún problema afortunadamente creo que me lo he bajado dos veces antes de esta o una vez no recuerdo pero bueno vean nada más ese triple parry que llego a hacer en esta pelea amigos esas interceptadas no 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 esta pelea fue casi perfecta amigos porque me terminó golpeando en un grandísimo error que cometí aunque no perdí mucha vida pero fue una pelea casi perfecta amigos o sea creo que de todos los golpes que bloqueé hubieron muy pero muy pocos que no le hice parry de hecho vamos a contar a los golpes que no hice parry porque la verdad que fue muy buena pelea chavos no entiendo como mi compañero el Burgues se terminó muriendo hace como creo que en la primera guerra o en la segunda no recuerdo no recuerdo si fue contra hizo que perdimos que murió contra el modo de jefe utilizando a Void también pero pues la verdad estoy jugando excelente todos mis interceptadas están saliendo en su punto ya dos golpes que bloqueé lo que alcance a ver pero vean nada más amigos o sea el timing que tengo para utilizar el especial justamente antes de que consiga su protección está en su punto la verdad que estoy jugando muy bien no he perdido mucha vida de por si Void es de los luchadores que más vida tiene sobre todo como atacante recuerdan ustedes que cuando te daña a tu Void no sé le bajan 60-70% de vida para que lo cures te tienes que echar como 7-8 hasta 10 orbes de vida dependiendo de si estás potenciado o no es bueno que un luchador así tenga bastante vida en dado caso que la termines cagando vean nada más he bloqueado muchísimos golpes la mayoría le he hecho parry y muy pocos he bloqueado y nada más he perdido 21% de vida chavos entonces muy bien la verdad ya viene el momento cuando me termina golpeando creo creo que fue un especial 1 que no eludi ahorita lo vamos a ver vamos a ver ya 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 me lo viene si recuerdo que me golpeó justamente ya casi ya casi acabando ya se viene ya se viene a ver si porque un gancho no me dio fue un ese el último golpe del especial 1 me terminó golpeando eludi un poco antes estaba yo muy lejos entonces me terminó alcanzando su especial 1 dije no pasa nada me traté de concentrar bien para que pues eso no me afectara psicológicamente teníamos muchísima ventaja en este punto creo que íbamos 3 a 1 o no creo que si 3 a 1 o 3 a 0 o 4 a 1 por ahí pero llevábamos bastante ventaja solamente llevábamos una baja que dio un compañero en el grupo 3 y pues eso fue todo la verdad porque no morimos nada más nadie más murió y la baja que tuvimos fue por desconexión amigos no fue porque haya muerto la persona ok y bueno al final si chavos no morimos más solamente tuvimos esa baja por desconexión y todo bien al final pues felicidades a los IPPs Abdo al Gabriel y ahí estoy yo con la cuenta secundaria en el tercer lugar amigos y pues si una muerte una muerte bueno una baja por desconexión porque no fue muerte una baja por desconexión solamente tuvimos guerra casi perfecta amigos como les digo hay guerras buenas hay guerras malas a veces jugamos muy bien a veces jugamos pésimo pero en esta ocasión le dijimos a Forloki vamos por ustedes no les vamos a dar la oportunidad porque ellos están que quieren ganarnos desde hace mucho tiempo y no lo han logrado tuvieron su oportunidad la última vez y empatamos así que venga ni modo más suerte para la próxima a ellos felicidades a la alianza y pues bueno creo que ya brincamos al top 3 después de esta victoria no sé la verdad pero se viene interesante esta temporada chavos vamos a ver que como sigue avanzando y pues si ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video bueno amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye